Máinta de oración y meditación Pone Dios na promerga Unto con Charmelín Martina El texto de meditación para Ave Meíta Está guardado en el libro de Romano en capítulo 3, versículo 10 de Cuches 2 Y está dice Manera de parar a escribir No tiene ningún gente justo, ni siquiera uno No tiene ningún gente que está comprando No tiene ningún gente que está buscando Dios Tú la desvías Junto en la vida inútil No tiene ningún gente que está así bueno No tiene ni siquiera uno Dios solo está bueno Voy por busca de engender el mundo Pero luego no hay ningún ser humano que está así bueno Para la sombra de Dios solo está bueno Tú el ser humano a peca Y ningún está inocente Tú el ser humano a la justicia de Cristo Amén y abo Tiene el ser humano de Cristo Jesús La palabra de Dios está cura a la justicia de Dios Y nos vemos La sombra de nos mes Nos no por Den en nombre de Cristo Jesús Amén